Recto, recto, recto. Si tiene trabajo libre. Dejá los brazos arriba. Más picardía para ahí. Fuerte, amiguito. Fuerte, amiguito vos. ¿Trajita digital? Sí. Puedes usar algo. Puedes usar algo de eso. Sí. Puedes salir. Puedes salir. Salí, tranqui. No te cierres, eh. Aprendí a caminar. No te cierres, no te cierres. Caminá, caminá. Porque si no te regalás. Si no estás viendo la pelea. No te cierres. No te cierres. No te cierres. No te cierres. Si? Sí. un minuto chico terminó pego miito dale gancho gancho cross ahí dale 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 que cae esquivá lo que te tira no hago cualquier cosa no vamos esquivá lo que te tira pegá y salí pegá y salí 30 segundos 15 10 segundos 10 segundos 5 4 que paso no termina todavía tiempo 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 10 segundos 10 segundos